Hola que tal estamos de vuelta en Kerbal Space Program, bueno no es ninguna sorpresa saber que en este vídeo vamos a continuar con la misión que iniciamos en el anterior, tenemos una misión de rescate pendiente en Minmus y ya al final del vídeo anterior hicimos el despegue de esa cápsula de rescate, con lo cual ahora lo que nos queda es hacer la maniobra de inyección translunar, conseguir llegar a Minmus, acercarnos a dicha nave, rescatar al Kerbal y traerlo de vuelta, vamos a ver si podemos hacerlo todo en este vídeo, yo creo que sí, si no surge ningún contratiempo creo que podemos hacerlo todo y en fin tenemos ya nuestra nave que ya tiene la maniobra preparada así que para que perder el tiempo vamos a ya los mandos y empezaremos pues con esta ignición y después con todo lo que es habitual en este tipo de misiones de rescate. Vamos a ver, vamos a prepararlo todo, tenemos que el encendido será en esta posición vale, será minuto y medio de encendido, eso son 90 segundos por lo tanto a menos 45 tenemos que encenderlo ok, pues en principio está todo listo, solo tenemos que esperar a que lleguemos al momento adecuado y podremos encender los motores para dirigirnos hacia Minmus, a ver si terminamos esta misión de rescate porque si conseguimos terminarla ya, el siguiente vídeo me gustaría ya empezar a hacer las misiones hacia y a Eevee, no sé si llegaremos a Eevee pero al menos ya empezar a enviar el satélite que tenemos en órbita de Kerwin pues ya empezar a dirigirlo hacia el planeta vecino porque la verdad ya esto, no es que esté cansado de hacer misiones a la muna y Minmus, ya que son dos cuerpos muy interesantes, pero sí que bueno, creo que empieza a hacer falta un poco de variedad así que irnos hacia Eevee pues puede darle ese toque de variedad que necesitamos ok, menos de 30 segundos para el encendido, la nave está en la posición correcta y lo dicho, a menos 45, encenderemos los motores y vamos a ver mal encendido en marcha es un encendido largo prácticamente vaciaremos el depósito pero ya está planeado que sea así y esta fase quedará descartada una vez termine este encendido y la pongamos en ruta de colisión. Vale, el encendido sigue de momento en la buena dirección. Nos estamos desviando un poquito, estoy haciendo pequeñas correcciones, pero bueno, confiemos en que salga lo mejor posible. Bueno, 1.7 de desviación, nos quedan 200 metros por segundo. Creo que está bastante bien, bueno, le falta un poquito, así que voy a darle un toque de RCS. Vale, perfecto, ya estamos entrando. Ok, ahora sí, estamos en ruta hacia Minus. Siguiente paso, deshacernos de la etapa, de esta etapa impulsora. Vamos a ver si desde aquí, no, 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 18 días, estamos locos, aquí, en la trayectoria azul tenemos que hacerlo. Bueno, vale, si desde aquí hacemos... Ups, a ver, quita. Si hacemos así, esto se pone en 64... 42... Uf, espérate, espérate. A ver, quita. Si hago así, se me pone en 58... Uf, no me gusta. No me gusta lo que estoy viendo. A ver... Aquí el periópsido está en 120. Lo que pasa es que no sé qué estoy haciendo en Minus. Vale, estoy yendo. Uf, encuentro con la Muna. ¿A dónde me lleva esto? No, ni me sale aquí la trayectoria. Vale, a ver. Vamos a probar otra cosa. Probemos desde aquí. Enfocar vista. A ver, si desde aquí... Yo le doy así. Vale, esto nos va a bajar. Vale, podríamos intentar estrellar la fase en Minus, pero... Lo veo algo complicado. Así estamos en ruta de colisión. El único problema... Me preocupa que al hacer la separación... Esto se vaya de madre. Si viene por aquí, ¿en qué trayectoria entra esto? Esto está en 82. Aquí lo que ocurre es que se encuentra con la Muna. Y así... 45... Nada, no hay manera. Es que la trayectoria para que pueda entrar en la atmósfera nos lleva hacia la Luna. ¿Qué rabia? Si no, lo que estoy pensando... A ver, si yo muevo esto aquí... Vale, creo que Podemos hacer esta maniobra Y disparar el O sea, separar la fase apuntando hacia este Hacia este punto Entonces así debería Entrar en ruta de colisión Vale, vamos a hacerlo de esta manera Serán 51 metros por segundo Ok, haremos esta corrección aún con esta fase Y después La separaremos Dentro de 21 minutos, 4 segundos Vamos allá El sol que vuelve a salir a medida que nos alejamos De curving Vale, estamos listos Hay que encender a menos 2 Para este cambio de rumbo Y para ver si podemos conseguir estrellar esta fase Pues en la superficie de Minmus Y ya de paso recoger puntos ciencia Con el choque Vamos a ver Motor en marcha Cortado 0,8 de desviación Uf, estamos aquí Vale, hay que corregir esto Vale, ahora estamos en ruta de colisión Entonces Si nos situamos en esta dirección A ver Y aquí hacemos Estoy probando con los RCS Vale, vamos a hacerlo al revés Vale, yo creo que así debería ir Sin problemas recto hasta Minmus Vale, pues bueno Ya no habrá vuelta de hoja Vamos a separar esta fase Así que en 3, 2, 1 Separación Y lo he dicho en principio La ruta debería llevarle a colisionar con Minmus Ahora tenemos que hacer otra corrección Para que esta cápsula y esta nave Pues no se estrellen en Minmus Con lo cual veamos Ya de paso Podemos situarlo Lo más cerca de La nave Que tenemos que rescatar Así que vamos a ver Podemos hacer una maniobra Por aquí No Vale, dentro de una hora está bien A ver ¿Cómo podemos corregir esto? Esta nave está girando en retrógrado De acuerdo A ver Si hacemos así Vale, casi lo tenemos Pues creo que nos va a dar un buen Nos va a dar un buen punto Vale, si pudiera conseguir Que el nodo Bueno, casi coincide con el periábside Bueno, creo que podemos dejarlo aquí No creo que tenga sentido apurar más Ok, tenemos maniobra Dentro de una hora 1.8 metros por segundo De hecho, hablaremos con los RCS Porque esto es Irrisorio A ver A ver ¿Dónde está Nuestra fase Se sigue alejando? Vale Una hora Vamos allá Espero de verdad Que esté en ruta de colisión Sería un puntazo Hacer puntería En Minmus Porque es un objetivo Bastante difícil De darle Minmus Por cierto Que debería estar En algún lugar De por aquí Pero que no veo Para variar No, creo que no estaba mirando bien Debe estar más hacia aquí Bueno, es igual Tampoco me importa demasiado Era para hacer algo Mientras esperamos Mierda, mierda, mierda Me he pasado dos minutos Pero bueno Confío en que No importe demasiado Al estar tan profundos En el espacio Veamos Ahora estamos aquí Bueno No estamos exactamente En el lugar Que habíamos planeado Pero está bastante bien Ok Entonces Siguiente maniobra Tendría que ser aquí Dentro de ocho días Ya para Uy va Ya para entrar En La órbita De la nave Que vamos a rescatar Vale A ver Esto tendría que venir Ir así No quedaremos muy cerca Veamos Veamos Esto será Intersección Y el objetivo Estará aquí Por lo tanto Lo que podemos hacer Es irnos A una órbita Más baja Y ser nosotros Quien le atrapemos Vale Lo haremos De esta manera Correremos Por abajo Y así Nosotros Seremos Quien le pillaremos Ok Pues La maniobra Está definida Los paneles Solares Están apuntando Al sol Por lo tanto Podemos Darle caña Y ya Trasladarnos Directamente A Minmus Mira Por ahí va Nuestros escombros Vale Siete días Seis días Cinco A ver ¿Qué es esto? Ah El mejunje De Minmus Vale Queda un día Solamente Y Minmus Está No Esto es Kerbin Aquí está Minmus Y hemos entrado Ya en La esfera De influencia Quedan Dos horas Cuarenta y un Minutos A ver No sé Si los escombros Habrán entrado Ya también Vale Creo que van Rectos A Minmus Si Están en ruta De colisión Perfecto Lo hemos hecho Muy bien Vale Vamos a situar Ya la nave En la posición Deseada Para el encendido De inserción Orbital Dos horas y media Vamos a ello Vale El encendido Será de 33 segundos Dividido por dos Salen a 16 17 segundos Aquí en Minmus Con Kerbin Y la Muna De fondo Qué bonita imagen A ver Sensor sísmico En Minmus 400 de silencia Nos ha dado Por el pedazo De choque Que le hemos Que le hemos Hecho Bueno Es que Es que iba Perpendicularísimo Perpendicularísimo A mucha velocidad No me extraña Que nos haya dado Tanta Tantos puntos Bueno Al menos Tenemos ya Datos sísmicos De Minmus Que era Una Luna Bastante difícil De De hacerlo Y Y bueno A la primera Pues nos ha salido Bastante bien Bueno Qué demonios Nos ha salido muy bien Con lo cual Bueno Abre la ventana A A futuras A futuras técnicas Para hacer lo mismo A ver Esta fase no está activa Por lo tanto Subo el acelerador Y hemos dicho En menos 16 Menos 17 Olvidaba Que lo ruidoso Que son estos Motores Pero bueno Ya está La maniobra De frenado En marcha Vale Nos hemos pasado Un poquito 0.8 A ver Donde nos deja Esto Nos deja Con un nodo Ascendente De 0.1 Pero bueno Tampoco es Demasiado grave Solo hay que Hacer una pequeña Corrección Y entonces Veamos Intersección Aquí Posición del objeto Aquí Esto con los RCS Para que Acabe de cuadrar Una hora Y 45 El problema De estar En una órbita Tan alta Alrededor de Mimus Es que vamos Super despacio Entonces Tenemos que Invertir Mucho tiempo Por cada Maniobra Bueno Es decir No en el tiempo Ense de la maniobra Sino entre Una maniobra Y otra Me está Cegando aquí El sol Vamos a ver Si podemos Ejecutar Esto Y ver Donde estará Nuestro objetivo En la siguiente Vuelta Vale Lo he hecho Antes de tiempo Pero bueno Creo que Valdrá Igual Pues no 0.1 A ver Ahora 0.0 He acabado De ajustarlo Y Lo que Deberíamos Hacer Es Aquí En el Periápside Bajar Un poco No Bajar Un poco Para que Coincida La línea Amarilla Con nuestro Apópside Maldita sea No Esta de aquí A ver Hasta Dichosa Maniobra Ahora Estamos No sé Si estamos Altos O bajos Vale Creo que Aquí Debería ser Vale Otra maniobra Que será Con RCS Dentro De Cuatro Horas Marchando Ok Casi Estamos 30 Minutos Vale Casi Ya quedan Unos pocos Segundos A ver Que podamos Hacer Esta Corrección Mi duda Será A ver Posición De la Intersección Cuando Estemos Aquí Vale Si Creo que Estaba mirando Que no estamos Tan lejos Pero entiendo Que cuando Nosotros Estemos Aquí Esta nave Estará Aquí Ya en la Siguiente Vuelta Veremos Si aún Está por Delante De nosotros Y si Está por Detrás Tendremos Que modificar Un poco La altura Para Ya Encontrarnos En el Mismo Lugar Vale Listos Para Esta Maniobra Con Los RCS Vale Completa Esto Se va Fuera Y ahora Solo Tenemos que Esperar A que Llegue Este punto Dentro De 5 Horas Y 5 Minutos O sea Prácticamente Un día Entero A ver Nuestra Cápsula Vamos Vamos a Orientarla Así Para que Los paneles Solares Estén Iluminados Y vamos A darle Caña Al reloj A ver Colector De iones Más Ciencia Que nos Da Mejunge Misterioso Lo mismo A ver De momento Parece que Se está Cumpliendo La previsión A ver En cuanto Crucemos Donde Se Situarán Vale Estamos Casi Aún No Hemos Cruzado Perfecto Ya La tendremos Por detrás Por lo Tanto Podemos Venir Aquí Hacer Un Pequeño Encendido Para Que Esta Quitó Para Que Estas Dos De Aquí Se Alineen 0,2 Vale Me sirve Por cierto No se Si he Explicado Nunca Por que Antes Salía Solo Una Naranja Y Ahora Sale Una Naranja Y Una Púrpura Cuando Sale Una Sola Naranja Es Porque Solo Hay Un Punto De Intersección En Cambio Cuando Salen Las Dos Es Porque Hay Dos Puntos Es Es decir Hay Un Punto De Intersección Aunque Intersección Aquí Y Hay Otro Aquí Es 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 Hay Estos Dos Puntos De De Intersección Nosotros En este Caso Vamos Con La Puntos Más Que Nada Para Eso Son Estas Dos Que A mi Me costó Mucho Pillar La Primera Vez Que Jugué En Este Juego Me Costó Mucho Pillar Cómo Hacer Esto Los Acoplamientos Y Rendezvous No Entendía Que Eran Estas Líneas De Donde Salían Porque Algunas Veces Se Acercaban Otras Se Alejaban Pero A Base De De Bueno De Hacer Diferentes Misiones Y Demás Pues Lo Fui Entendiendo Y Ahora Ya Lo Tengo Dominado Así Que No Es Es Fácil Perdón Es Difícil De Pillar Al Principio Pero Después Una vez Te Acostumbras Ya Lo Tienes Vale Veinte Minutos Para El Encendido Vamos A darle Gas Al Reloj Otra Vez Y Lo Que Veo Es Que Nos Estamos Pasando Un Poco De Tiempo Así Que A lo Mejor El Final De Esta Misión Tendremos Que Dejarla Para Para El Próximo Vídeo Voy A Intentar A Ver Si Podemos Por Lo Menos Encontrarnos Con La Nave Y Ya Si Acaso Después El Regreso A Kerbin Lo Lo Vemos En El Próximo Vale Estamos Casi En El Punto RCS Activos Y Ahora Esperar A Que Caigan Los Últimos Segundos Para Ejecutar Esta Nueva Maniobra Y Allá Va Perfecto Maniobra Completa A Ver Si Seguramente Tendremos Que Hacer Alguna Afinación 0.5 Vale A ver Si Le Doy 07 No 1 8 Caramba 05 2 Kilómetros No Me Está Es Que Hay Demasiado Desvío El RCS Es Demasiado Potente Vale Pues Voy A Dejarlo En 0.5 Y Ya Nos Acercaremos Manualmente Pues Vale Tenemos que dar otra vuelta Alrededor de Minmus Aquí Tardaremos Un día y cuatro horas Caramba Se está haciendo eterna Esta misión Pues venga Manos a la obra Por suerte Se puede Pasar El tiempo Así Rápido Si no Sería horrible Tener que esperar Cada vez Y aquí Podemos ver Lo que estamos Esta nave Está girando En retrógrado Podemos ver Que gira En sentido contrario A los satélites Libra Que están En progrado Y decimos Que están en progrado Porque giran En la misma dirección Que Minmus Nosotros estamos Girando en contra De su rotación Por eso Lo de órbita Retrógrada Y por cierto Aquí Que parece Que crucemos La órbita Del satélite Libra O de los satélites Libra Pero las probabilidades De chocar Con un satélite Son Muy bajas Es decir Si vemos aquí Lo que nos cuesta Llegar hasta Llegar hasta La nave De rescate Que por accidente Un satélite De choque Con otro Es La probabilidad Es súper pequeña En este juego En la realidad Ya es más difícil Porque en la realidad Tenemos un montón De basura espacial Alrededor de nuestro planeta Y entonces Sí que claro Cuanto más Elementos Allá y fuera Más fácil Es chocar Con ellos Pero En este juego Que una nave Se choque con otra Por accidente Es Vamos Es ridículo Creo que Ni que dejaras El programa Mil años Circulando Se daría el caso A ver No he calculado La probabilidad Pero Pero es bastante Alta De que ocurra De que sea De una magnitud Enorme La probabilidad De que De que haya Una colisión Entre naves No planificada Vale Ojito Que ya nos estamos Acercando A esos 500 metros Vale De hecho Ahora Está Se había acelerado Bastante A ver Un momento Que la cámara No me acaba de gustar La cámara que tengo Bueno De momento Nos estamos Acercando Al objetivo Así que No deberíamos De frenar Voy a acelerar Un poco El tiempo 500 400 Pues al final Al final Estaremos Más cerca De lo que Nos decía La estimación Que nos decía 500 metros Y ya estamos Por debajo De 400 A ver Temosle un poco Más Al reloj Vale Ahora Estamos A punto De llegar Al máximo Estamos Por debajo De 200 Metros Con lo cual Ya va a ser Hora De Frenar Y dirigirnos Rectos A la nave De rescate Bueno A la nave Que tenemos Que rescatar La nave De rescate Somos Nosotros Ok Velocidades Igualadas Y ahora Apuntamos Directamente A nuestra Nave Objetivo Ok Nos acercamos A 3 metros Por segundo No deberíamos Tardar demasiado En poder verla No sé No sé si Esta nave No lleva Focus Vale No Más que nada Es que No sé Si No sé Si va Creo que va a estar Iluminada Pero Si Tiene pinta De que Al menos Un lado Está iluminado Así que Podemos Ver bien Y por fin Por fin El Kerbal Que estaba aquí Abandonado Pues Tiene su Su rescate De hecho Ostras Parece Como si nos acercáramos Así Como si nos acercáramos A una luna O algo Similar Vale Esto Que es Esto es una cúpula Que está Por ahí Flotando Bastante Bastante Lamentable Que no monten No sé Una nave Más Con carayocos Ya lo he comentado Más de una vez Esto Pero en fin A ver No sé si voy a poder Saltar a esta nave Directamente No salto temporal No Vale Voy a tener que hacerlo Desde la estación De seguimiento A ver Rescatamos Este Kerbal Nos alejamos De De la nave En cuestión Y podremos Dar el vídeo Por acabado A ver Restos De Fetze Vale Vale Aquí lo tenemos Por lo tanto Iva Ok Todo parece Correcto En teoría Con la de paseos Espaciales Que hemos hecho Llegar hasta la nave No debería ser Ninguna complicación Y listos Pues ya tenemos A nuestro Rescatado En la cápsula Con lo cual Podemos Alejarnos De aquí No Al res Ok Pues nos hemos Alejado Y ya Para el próximo vídeo Podemos hacer La vuelta A Kerbin De nuestros hombres Muy bien Pues regresaremos Al centro espacial Y lo dejaremos Aquí De momento La verdad Pensaba que me daría Tiempo A traerlos De vuelta Pero Al estar en una Órbita tan alta Sobre Mimus Se ha hecho Se ha hecho un poco Eterno El poder Encontrarnos Con la cápsula Pero en fin No pasa nada Lo hacemos Ya en el próximo vídeo Así que Quedamos De esta manera Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo Que subamos Espero que os haya gustado Y hasta pronto Vídeo 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 Vídeo